hola hola qué tal bienvenidos al canal en casa les saluda esmeralda aquí trayéndole los especiales del día de hoy en la tienda del dólar general una compra hecha con el cupón de gasta 25 y te descuentan 5 ese cupón no los dieron esta vez para usarse el día de hoy 30 ya sea que lo tengan en su aplicación o que lo tengan en el promocional que llegó así es para usarse el día de hoy viernes también está uno disponible para usarse el día de mañana entonces pueden hacer el mismo especial el día hoy o mañana usando estos cuponcitos de 5 en 25 déjenme y les platico hice estas dos transacciones el día de hoy muy temprano pero está un especial que se los voy a dejar saber a ustedes por si andan en busca de ese producto yo la verdad no lo quise hacer tengo bastantito papel higiénico y no tengo lugar ya donde acomodarlo eso es todo entonces pero si ustedes andan en busca de papel higiénico el día de hoy hay un promocional que es el bogo del papel higiénico scott de compra uno y llévate el otro gratis que es este que está aquí el paquetito de seis rollos que es este de aquí compra uno de estos y te vas a llevar el segundo gratis eso de mi tienda lo tienen a 2 dólares con 75 tienen que checar en su tienda a cómo lo están corriendo su precio original es de 3 dólares en este caso en la tienda donde yo fui estaba a 2 dólares con 75 y compras uno y llévate el otro gratis ok el promocional aquí lo tiene aquí está avisándonos de este especial compra uno y llévate el otro gratis también está participando los productos cotonel también también tendrían que checar el precio del cotonel a cómo lo están corriendo aquí está avisando que está entre de 3 a 4 dólares entonces los precios pueden variar depende la tienda les dejo saber un especial que estaría perfecto si que si encuentran los suficientes papel higiénico para hacer este especial tendrían que agarrar 12 paquetes de papel higiénico scott 12 paquetes de estos 12 de estos ok ya que pagarían por uno pero el segundo sería gratis entonces ustedes pagarían por seis y los otros seis serían completamente gratis ok en mi tienda lo están corriendo a 2 dólares con 75 ok va a depender de el precio que ustedes vayan a a encontrarlo en su tienda puede variar puede estar a 3 dólares ok en este caso se los hice así agarrarían 12 paquetes de esos que estarían a 2 dólares con 75 un total a pagar porque sólo pagarías por seis un total a pagar 16 dólares con 75 ok pero hay un descuento automático de 3 dólares ahorita bueno ha estado la promoción ya varias semanas de el papel higiénico scott y otras marcas están participando en este caso llevamos scott se aplicaría a este producto ustedes no tienen que hacer nada sólo para ese descuento automático en la caja registradora lo va a activar después de que ustedes hayan cobrado comprado 15 dólares en productos scott ok entonces desde su total de 16 dólares con 75 va a aparecer el descuento automático un total a pagar de 13 dólares con 50 si llevarás 12 paquetes de papel higiénico scott de seis rollos a 2 dólares con 75 ok ese es el especial para hacer de papel higiénico si ustedes quisieran hacer todavía más grande su ahorro bueno entonces lo que harían es agarrar un cuponcito de estos de 5 en 25 que está para hacerse el día de hoy o mañana y lo que tienen que hacer es ajustar su cuenta a 25 dólares con los productos que ustedes necesiten para usar este cuponcito ok en este caso yo lo rellené con esto que estaría perfecto 13 dólares con 50 agarrarías productos febris ya que están un buen cupón para estos agarrarías dos de estos dos febris que están a tres dólares cada uno hay un cupón que cuando llevas dos te descuentan tres dólares ya sea cupón digital o cupón que llegó en el librito de png ok para otro producto que está un buen cupón serían los productos febris que serían los blocking que son estos de aquí estos están a tres dólares y hay un cupón que salió en el librito de png de tres dólares eso lo hace que sea completamente gratis en este caso hay un cupón digital y hay un cupón en el librito de png en este caso yo llevaría dos de estos dos de estos y dos productos febris de spray ok ahí ya ajustaría mi cuenta a 25 dólares con 50 después de los papel higiénico mal los cupones mal los productos febris me daría me daría un total de 25 dólares con 50 ahí aplicaré yo el cupón de 5 en 25 cuponcito ya que ya les ha hablado ya sea que lo tengan digital o de este de papel entonces mi total después de ese cupón me da 20 dólares con 50 de ahí aplicamos los cupones para los productos febris en este caso vas a usar uno digital o puedes usar los dos de papel si quieres los dos de papel pero en este caso yo tenía uno digital y uno de papel de tres dólares para cada uno serían seis y para el febris spray serían tres dólares un total de nueve dólares en cupones total a pagar después de todos esos cupones un total de 11 dólares con 50 por cuatro productos febris más 12 paquetes de papel higiénico scott eso eso es un buen especial para hacer pero les comento como es un especial bueno como es de compra uno llévate otro gratis no sé si sea posible que encuentran los 12 paquetes de scott si tienen la suerte de encontrar los 12 paquetes de scott adelante vayan por ese especial y se están buscando por esos productos de papel higiénico ok ese es el especial súper caliente de esta semana en este caso yo sólo fui por mi paquete que ya tenía planeado no quise hacer otra otra compra les platico este fue mi compra en la primera transacción agarre los cuatro productos febris agarre un detergente thai que es este de aquí detergente thai de 37 onzas agarre una pasta crees agarre un suavizante game está a 3 dólares con 95 y agarre los dos paquetes de papel higiénico scott esa fue mi primera transacción que hice el día de hoy con el cupón citó de gastar 5 te descuentan 5 y me salió bien la compra me salió estoy contenta con esa compra ahorita les dejo saber cómo cómo la hice la hice así por un paquete de scott 2 dólar con 75 recuerden el otro es gratis el thai 4 dólar con 95 cupón digital de 2 dólares para los productos game 3 dólares con 95 el suavizante el detergente está más caro del game el cupón de 2 dólares para los productos febris recuerden que ya les enseño el cupón citó del que estoy hablando llevo 4 usé dos cupones y para la pasta crees está a 3 dólares se debió de haber aplicado el cupón de 2 dólares en este caso no se aplica pero aún así me salió bien ok mi total 26 con 65 aplica cupón de 5 dólares con 25 un total de 21 dólares con 65 y aquí les enseño y les enseño mis productos que aquí están en este caso en el productos en los productos febris tenía un cupón de 2 dólares en la compra de más de 12 en productos febris se aplicó a ese un cupón de 2 dólares en más de 12 en productos febris se aplicó aquí lo pueden ver un dólar aplicado a los productos febris y por acá abajo está el otro dólar aquí está el otro dólar ok entonces mi total a pagar después de todo aquí me falló este producto este no se aplicó el cupón de 2 dólares que yo estaba esperando mi total a pagar es de 9 dólares con 65 más impuestos se me hace que es una buena compra 4 febris un detergente un suavizante y dos papel higiénico muy buena compra este es el cupón para los febris y para el plug-in aquí aparece el cupón del cupón digital para los productos está ahí están a 4 dólares con 95 tenemos este cupón o hay uno digital y por este otro lado agarre un paquete de charming agarre en este caso agarre dos detergentes está ahí agarre dos febris de spray y agarre dos de estos de plug-in recuerden que esto no sale completamente gratis con el cupón citó hay un cupón digital y hay otro que usé del periódico del librito de piel y en este caso como estos están a 4 dólares con 95 4 dólares con 95 pensé que iba a estar corta como 10 centavos para esta compra lo que hice agarrar este que era un dólar solo para completar mi compra de 25 y en este caso salió así el charme 5 dólares hay un cupón digital de un dólar para el charme es este grande de aquí déjenme les enseño es este grandote es se me hace que es un buen un buen paquete es de 12 rollos y hay un cupón digital de un dólar para ese entonces 4.95 por los tie cupón de 2 dólares digital para el otro usé un cupón que tenía yo del librito de png de 2 dólares para los productos febris cupón de 3 dólares para uno cupón de 3 dólares para el otro para los de spray recuerden que compras dos y te descuentan 3 dólares o compra uno y llévate el otro gratis algo así está el cupón ok esperaba que se aplicara el cupón de 2 dólares en la compra de más de 12 en productos febris en este caso no se aplicó lo que en este caso si se aplicó en el primero si se aplicó en este no se aplicó no sé por qué pero en este no se me aplicó estoy llevando 12 dólares en productos febris y no se aplicó porque no lo sé entonces aún así salió buena la compra 27 dólares con 90 me descuentan 5 dólares eso me da un total de 20 dólares con 90 si se hubiera descontado el de 2 en 12 ok aquí ya lo estaba incluyendo el de 2 en 12 no se descontó mi total a pagar era el que yo tenía planeado 6 dólares con 90 bueno pagué un poquitito más porque ese no se me descontó pagué 8 dólares con 90 entonces aquí aquí fue donde hubo el error o no sé qué pasó pero ese cupón no se me aplicó el de 2 dólares en 12 8 dólares con 90 2 dólares de diferencia de de lo que yo esperaba a pagar aún así se me hace que es una buena compra estoy llevando 1 2 3 4 5 6 7 8 productos por 8 dólares con 90 entonces se me hace que a un dólar con 10 por producto se me hace que está muy bien ese especial y más si son de tus productos favoritos que es el thai y el producto Charmin entonces eso es todo lo que tengo para el día de hoy me despido y suerte con sus compras el día de mañana no haré vídeo puesto que casi es los mismos especiales que el día de hoy aparte mi nieto tiene su cumpleaños entonces voy a dedicarme a la fiestecita de mi nieto me despido que tengan un bonito día un buen fin de semana y nos vemos al siguiente vídeo bye bye no olviden regalarme sus likes bye bye este es el cupón de 2 dólares en la compra de más de 12 en productos febris este es el cupón para el producto Charmin de 1 dólar para el suavizante Gain tenemos este cupón de 2 dólares que se aplica a este